¿Podríamos decir que below y beneath son lo mismo o no? Vamos a verlo. Pues lo cierto es que los dos son muy similares, pero se utilizan en contextos ligeramente diferentes. Below lo utilizamos más para referirnos a cosas que están en un nivel más bajo que otro, aunque no tengan necesariamente un contacto físico. Por ejemplo, Él vive en el apartamento que está bajo el nuestro. También utilizamos el below para referirnos a niveles jerárquicos o valores numéricos que están por debajo de otro. Por ejemplo, la temperatura Sin embargo, beneath se utiliza con un matiz mucho más abstracto. Por ejemplo, Él piensa que este trabajo está por debajo de sus capacidades, de sus habilidades. ¿Puedes saber a qué esperas para suscribirte ya al canal?